Ni cerremos todo, ni no hagamos nada, es el título del comentario de hoy. Debería haber un punto o varios puntos intermedios entre el cerremos todo que propone la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y el no hagamos nada, digo Carla Bisotti, digo Daniel Goyán y Kicillof, son todo lo mismo desde el punto de vista de la estrategia política sanitaria, y el no hagamos nada en el que se plantan algunos sectores de la sociedad. Voy a dar dos ejemplos concretos, la cuarentena inteligente a mi criterio, que practicó en su momento la provincia de Mendoza, bastante más flexible y discriminada por sectores, al mismo tiempo que la Nación defendía y militaba la cuarentena eterna, por un lado, para mí es un caso de éxito, y el mantenimiento de la fase 1 en la provincia de Formosa, en el momento en que tenía apenas 17 casos registrados, según el propio gobierno, feudal por el otro, es un caso de exageración, para no hablar de fracaso. El primero, el de Mendoza, es un ejemplo virtuoso, porque funcionó sin necesidad de durísimas restricciones, y el segundo, en cambio, lo definimos como un ejemplo no exitoso, porque generó una reacción social y un malestar en el sector productivo que excedió incluso lo económico, porque además se puso en juego la libertad de las personas. El número de contagios diarios registrados ayer en todo el país, récord desde que empezó la pandemia, nos debería dejar varias enseñanzas. Espero hacerme entender. Cuando hable con Nelson Castro seguramente va a ser más claro. Una, que si se cruza este número con el porcentaje de testeos y el índice de positividad, se podría concluir que los contagios, en realidad, como dice Conrado Stoll, podrían estar trepando ayer los 40.000 casos, e incluso algunos dicen los 60.000. Y dos, que cuanto más se testea, más cerca de la realidad epidemiológica nos vamos a ubicar, y mucho más lejos de las especulaciones no científicas. Tres, que el problema de fondo ahora, además del crecimiento del número de la ocupación de camas de terapia, es el hartazgo y el cansancio físico y emocional de los trabajadores de la salud que están en la trinchera porque la pelea les está resultando demasiado larga y amarga. Cuatro, que los testeos hay que ir a hacerlos a las zonas de más riesgo, como sucedió en su momento en la ciudad, en los barrios populares, y no convocar a pedir turnos a los centros de salud. De hecho, ahora Quirós mandó a la gente a la rural porque Aeroparque está colapsado. Se supone que los está mandando de los lugares donde son más amplios para testear de los más chicos, como Aeroparque. Ayer vimos el resultado de la segunda solución. Hospitales con colas larguísimas, entre las que se podía adivinar, entremezclándola a gente contagiada de COVID con personas sanas, ansiosas por confirmar que no lo estaban. Y un par de reflexiones finales rápidas. Una, el problema que tienen el gobierno nacional y el gobernador Axel Kicillof es que fracasaron en la primera etapa del combate del COVID y no lo quieren reconocer porque se enamoraron de la primera cuarentena eterna, porque prometieron muchos millones de vacunas pero están vacunando, tarde y mal. Y encima, en determinados sectores del frente de todos, especulan con la postergación de las pasos para evitar una posible derrota electoral. Una mención final de honor merecen los oportunistas jueces que en el medio del estrépito por la pandemia ayer firmaron su decisión de devolver las empresas a la familia de Cristina Fernández de Kirchner. Así, antes de empezar el juicio oral, que estos mismos magistrados vienen postergando, parecieron anticipar su fallo de fondo. ¿Creerán acaso que la vicepresidenta es inocente y que no lavó dinero de la corrupción, aunque en tres instancias previas la justicia haya determinado lo contrario? Acordate de los nombres de los jueces que acaban de dictaminar a favor de Cristina. Se trata de Daniel Obligado, el mismo que decidió mandar de la cárcel a una confortable mansión amado Vudú y de Adrián Grunberg, quien se asume como integrante de justicia legítima. Como decía un querido colega, habrá más informaciones para este boletín.